5 puntos. Agarra, abuelo, Salfa. Excelente. La luna. Ahí le entregó los 12 puntos, Salfa. Dale. Nuestro satélite natural. Si me voy a desplazar porque voy a agarrar esta cosita, no voy a echar al falla ya. Y a Canal 13. Ay, me gustan estos atributos. Acá los tenemos. En la oreja. ¿Y ahí esto? Esto es para explicar algunas cositas. ¿Y esa es la oreja? Se ve de ahí. Ahí me la pago. ¿Por qué? Con una ecografía. Como si una ecografía esto me va a dar la luna en nuestro satélite natural. Pues bien, el próximo 19 de marzo, la luna va a estar más cerca de la tierra como no había estado en mucho tiempo. Pues bien, nacen una serie de preguntas, más bien dicho nos trae a la palestra, de nuevo las series de misterios que rodean a nuestro satélite natural. Una de las grandes preguntas, vamos a venir por orden, tratando de tocar todos los temas que nos completan respecto a la luna en cuestión, es sobre la llegada del hombre a la luna. Muchas veces se ha dicho que, bueno, llegar a la luna es muy, completamente complicado. Sin embargo, afirman que en el año 69 los norteamericanos lograron llegar allá y pisarla, ¿cierto? No, porque lo hicieron de ellos. No. No, también. ¿Chan? No. Entonces, ¿cuál es la idea? Que aquí como era un asunto de carrera espacial, de poderías, de ideologías políticas, en realidad sí, los rusos tenían una gran ventaja. Todos gracias a la tecnología extraterrestre recuperada, caían sus bosques. Fíjense que los norteamericanos dijeron, nosotros vamos a ganar la carrera espacial mostrando a todo el mundo la manera en que nosotros pusimos un pie en nuestro satélite natural. Según algunos, eso sería falso, según otros no. Es parte, ¿cierto?, de la recreación visual, pero que efectivamente ellos sí fueron. Todos los que nos vieron en vivo, hay una parte donde la comunicación se corta. Y uno decía, bueno, no se quejó porque hay que entenderlo, están tan lejos, la luna, fallas técnicas. Sin embargo, los radios aficionados de aquella época lograron captar parte de la conversación que se tuvo, supuestamente, durante esa interrupción a través de la señal de televisión. Y más o menos, este fue el diálogo con la base acá en la tierra. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! A ver si efectivamente corresponde a las voces de Armstrong y los demás, y dicen que sí, dicen que todas las pruebas salieron positivas. ¡No, no! Lo que estamos viendo acá, supuestamente, es que durante las interrupciones, es que los astronautas fueron testigos de, ¿cómo decirlo? Como una especie de bienvenida de otra civilización que estaba ahí, esperándolo, y lo que vieron fue una nave puesta, así muy grande, criaturas que lo saludaron, así humanoides de algún tipo, y ciertas construcciones. Y de la Tierra le decían, tranquilos, si nosotros sabemos de esto, ustedes váyanse para la otra parte, porque se supone que ellos no deberían estar ahí, porque como que tenían una especie de trato o contrato. Que es un poco lo que planteaba la película 2001, Odisea del Espacio, fíjate, que cuando el hombre llegara a Luna, ¡pum!, activaba una alarma que se iba directo a Júpiter, ¿cierto? Y para decirle, hoy el hombre acaba de llegar a la Luna, acaba de dar su siguiente paso, y el primero fue cuando era todavía un primate y tuvo una curiosidad y tocó el monolito negro. ¿Cierto? Pues bien, los misterios, porque esto todavía puede ser de creencia o no. Sin embargo, hay cosas que hasta lo que yo he sabido, no soy ningún experto, no soy astrofísico, no es mucho menos, pero sí tengo varientes y muy cercanos, y sangre de lo mismo, tiene que ver precisamente con los cráteres. Mira, a ver, hay dos cosas. Si me apunta acá esto, la cara visible de la Luna, que podemos ver todas las noches, es esa que está acá, ¿cierto? Con varios océanos, que le llaman, océanos obviamente que no tienen agua, pero como está el Mar de la Tranquilidad, por ejemplo. Y ahí, al no tener atmósfera la Luna, porque es nuestro sistema de protección natural de la Tierra, que cuando queda un meteorito, por la fricción que provocan con ella, comienza a consumirse. Por eso se ven, se prenden fuego, y no alcanzan a llegar a la Tierra, porque quedan muy pequeñitos. Es un sistema natural de defensa. Si no, si no, nos agarrarían a peñascaso todo el día, estaremos hasta el orto. Bueno, aquí, como pueden ver, tiene impactos de cráteres, pero no tantos, ¿cierto? Para un sistema celeste que no tiene sistema de protección natural. Sin embargo, acá arribita, comienza a ver que comienza a aumentar la cantidad. Y aquí tenemos al otro lado, míreme para la otra fotito, esto es el lado oscuro de la Luna, que esta es la cara que nunca podemos ver, porque cuando esta cara nos está mostrándose a nosotros, en esa parte del planeta es de día, por lo tanto no la podemos ver por lo general, o está recién dando la vuelta con la anterior. Y aquí sí que mostramos que naturalmente está completamente impactado por el orito, como debiera ser así mismo el otro lado. ¿Por qué no sucede? Los astrofísicos no se ponen tanto de acuerdo, sin embargo hay alguna teoría que es bastante curiosa. Fíjense, y atención con esto, los cráteres que hay en este lado son proporcionales en cuanto a diámetro, me refiero a la amplitud del agujero, con la profundidad. Hágase usted la idea de que agarra una piedra y le tira contra la arena, hay una relación entre la arena que expulsa hacia el lado y la profundidad que llega. Sin embargo, los del otro lado son tremendamente amplios, pero no tan profundos. Dicen algunos, dicen todos los compiladores que al parecer existe un sistema de bóveda o protección al interior de esto, como diciendo que la luna es artificial, vale decir que está la superficie de la luna, pero debajo existe, como decirle, una, digamos, un manto de acero, por decirlo. Entonces, yo le tiro una piedra y dejo un hoyo amplio, pero no muy profundo, porque de ahí para abajo no puede pasar porque está protegido. ¿Por qué razón habrían protegido solo la mitad de la luna? ¿Por qué? Porque es la luna que mira a la tierra, porque sería como un sistema observatorio para observarnos a nosotros, según afirman algunos. ¿Te das cuenta? Ahí está el comparativo. Supuestamente debiera tener la misma, proporcionalmente, la misma cantidad de impactos de un lado en otro, pero hay una diferencia notable. ¿Te das cuenta? Es como, a lo que quiero decir, es como si este lado estuviese protegido porque hay una constancia de meteoritos al caer en ciertos sectores, pero en otros no. O sea, parece así como la madre de la casualidad actuando así, pero ya, pero impresionantemente. ¿Tiene una teoría, Don Pollo? No, yo te quiero preguntar algo. Y no tiene nada que ver el nivel de cercanía de la foto, que una esté más cerca, la otra más lejos, que por eso se vea este efecto. ¿Qué desea usted, maestro? No, aquí yo tengo la expresión de que es la tierra la que el fondo protege ese lado de la luna. No, no. Los impactos que no le dan es porque la tierra le hizo de cortina. No, no. La luna nos muestra esta cara, solo que no la podemos ver, porque cuando está eso es pleno día para nosotros. O sea, esto da para afuera también, en ciertos momentos. Claro. No es que la luna no... No es que esté siempre corta, que la cara oscura esté... Nosotros solo podemos ver esta nomás, porque están las condiciones para verla. Pero esta cara apunta para afuera también. Yo. ¿Te das cuenta? Bueno. Eso es una cosa. Otro misterio son que se han detectado constantemente que de estos cráteres, y de este lado solamente, aparece un fogonazo. Usted se ha acercado, por ejemplo, a una discoteca y están como estos focos gigantes, que realmente apuntan así. Bueno, se ven constantemente hasta el día de hoy de esto, así como que pum. ¿Reflejos? Sí, pero así, haces de luces muy grandes, que abarcan grandes porciones y que parecieron salir de dentro de cavidades que no logran ser detectadas del todo. Mira. Ahí aparece. Estamos viendo videos, esto no son, ojo, no aparte de eso, no son recreaciones, estos documentales de History Channel, que mezclaba gráfica en 3D, y si no me equivoco, algunos estamos viendo que son imágenes reales, en donde se ven como fogonazos, así. Es como que desprende cierta luminosidad en ciertos sectores, y son captados, se dan cuenta, así como chum, así hay algo que se ilumina, que sale de afuera. Como esas cositas, exactamente, pollo, mira. Como desde el espacio se pueden ver las ciudades iluminadas. Claro, como cruzan, mira, mira, eso, mira, ahí están haciendo la recreación y el pollo atinó con mostrar acá estas cositas. Esa iluminación. ¿Qué te dice a ti eso? Esa luminosidad. ¿Qué te dice a ti? ¿Qué puede ser? Que no hay explicación, supuestamente, que si juntamos los datos, diciendo que es bastante curioso cómo se comporta la forma de los impactos y cráteres acá, porque incluso, como decía el pollo, si esta cara nunca le diera los impactos porque está protegida por la Tierra, igual tienen un comportamiento bastante curioso los meteoritos acá, en la proporción de profundidad con diámetro. Pero pareciera que si caemos en la posibilidad de que esta luna artificial y que de abajo existe una especie de bóveda o fuerte protegido, serían formas de iluminación, flashes instantáneas, fotografías. Han de saber cosas que las personas de adentro estarían tomando sobre nuestro propio planeta, ¿cierto? Ok. Ahora, la gran pregunta. ¿Por qué todo esto puede ser un misterio jamás en resolver? Puede ser simplemente conjetura o puede tratar simplemente fenómenos naturales que hasta el día de hoy no tienen explicaciones, como por mucho tiempo fueron las auroras boreales, que es un espectáculo de luz que uno dice, uy, ¿y esto? ¿Quién está haciendo esto? Nada, son simplemente la relación entre magnetismo de la Tierra con el rocío y todo lo demás. Pues bien, la pregunta acá es que ¿no afecta a nosotros la luna de cierta manera? Fíjense que la conclusión está, yo te diría, 70% a favor de que sí, según médicos y expertos, y un 30% que no lo niega, pero por lo menos está la duda. O sea, si yo tuviera que sumar, al parecer todo indica que sí. Y no es curioso. O sea, no es de extrañarse, porque la luna, que a todo esto cuando la gente le pregunta, ¿tú sabes lo que hace la ola en el mar? La luna, no la hace ninguna otra cosa. Las olas y las mareas, las mareas, las mareas, las mareas bajas. Exacto, existen en nuestro planeta solo por la presencia de la luna. Si no, tendríamos un mar relativamente tranquilito. O sea, el viento también provoca marejadas, pero básicamente son las altas y bajas mareas las que hacen la luna. Pero la mareas es la luna. Tengo una pregunta, maestro, porque nos queda poco tiempo y creo que no es menor preguntarte, ya que estamos hablando de la luna, ¿qué va a pasar con la luna el 19 de marzo? ¿Y por qué se especula tanto que alguna catástrofe podría ocurrir? Le explico, le explico. Las especulaciones, estas son las fases de las especulaciones. No se afirma que va a suceder, pero son las hipótesis que colocan la posibilidad de... Primero, tres cosas. Las personas deben aumentar la cantidad de partos, que al parecer hay una correlación directa entre la cantidad de partos cuando hay luna y no hay todo. Se acelera, me refiero, si una mujer tendría que dar a luz esa semana, pucha, generalmente si no hubiera habido luna viena hubiera caído el sábado, pero se apura, pa, el diércoles coincide. Dolores de cabeza muy grandes, anginas también a todos los que sufren de aquello. Epilepsia también. Dicen que se da mucho ataque a epilepsia si es que uno está expuesto mucho rato a los rayos solares. Irratibilidad, la gente anda más enojada. De ahí viene el término lunático, así como, oye, soy lunático, así como, cambiais con la luna y cuando está luna llena es como que andáis con todo el pago de la ciudad mala. ¿Caché? Eso sería uno de los... Pero tú estás hablando de la luna llena en general. ¿Qué pasa el 19 de marzo? Se aumenta, se amplifica, le subo el volumen a eso porque está más cerca. ¿Qué le pasa a la luna más cerca a la Tierra en años? Ah, perfecto. Claro, o sea, pasa lo mismo que ha pasado todo una vez al mes, solamente que mucho más amplificado. Y respecto a los cataclismos naturales, que dicen algunos, pasa lo siguiente. Si afecta las mareas, el acercamiento a la luna puede provocar un sistema de presión tal que puede de alguna manera apretar, ¿cierto?, las fallas naturales que es la que está partido nuestro planeta y moverla un poco. Placas tectónicas. Las placas tectónicas, los posibles terremotos o temblores fuertes. Y de que afectan al hombre, sin lugar a dudas, así como lo probó el señor Masaru Emoto, el japonés, decían que si tu cuerpo es 75% agua y tu cerebro 90% y esto afecta a las mareas, como a ti, no te va a mover de alguna manera los líquidos que te componen. Así que... ¿Puede ser mucho más romántico? Así que la luna... Exacto. ¿Puede ser? También, porque si se asocia a la luna al momento romántico, te regalas solo... Claro. La luna de Niel. Exactamente. Porque te ilumina y es bonita. Eso es. No me gracias. Muy bien, todo eso respecto a la luna. Aprendimos mucho esta mañana. Gracias, Yacita, Gabriela. Gracias, Felipe. Gracias a todos los tuteros y a todas las que nos acompañan todos los días. Ahora te lo voy a decir que... No está Gilberto, así que hago yo el grito de estar invitados para mañana. ¡Pollo en conserva! ¡No somos los primeros! ¡Somos los primeros!